La tercera temporada del reality Hexatlón México llegó a su fin a mediados de marzo y cuatro de sus aspirantes se disputaron el trofeo. Finalmente, Mati Álvarez se llevó la victoria de la rama femenil y el jute pulido hizo lo propio en la varonil. A la par que se realizaban las últimas transmisiones del Hexatlón, la pandemia del coronavirus llegaba a México y causaba conmoción en distintas partes del mundo. Los ganadores del reality Mati Álvarez y el jute pulido coincidieron en que resultó sorpresivo enterarse de lo que estaba ocurriendo en el mundo por el brote del COVID-19, ya que durante su aislamiento en el Hexatlón México no tuvieron noticias del exterior. La poblana mencionó que para ella fue un choque salir del encierro que representó el Hexatlón, pues no estaba enterada de la emergencia mundial que se presentó ante sus ojos. Mati Álvarez explicó que tuvo sentimientos encontrados. Por una parte, sintió miedo del coronavirus, pero estaba feliz de ver nuevamente a su familia. Por su parte, el jute pulido secundó la postura de Mati y explicó que dentro del reality estaban totalmente aislados. El ganador de Hexatlón México puntualizó que lo primero que hicieron después de salir de la competencia fue tomar las medidas de seguridad necesarias para evitar un contagio. Respecto a sus experiencias dentro del reality que condujo Antonio Rosique, Mati Álvarez destacó que obtuvo aprendizajes valiosos y conoció a personas que se han convertido en parte de su familia. El jute mencionó que el programa lo ayudó a disciplinarse más y cumplió su sueño de participar en él. Como acostumbra Televisión Azteca, después de que cada participante del Hexatlón México termina su participación en el reality, es invitado a otros programas de la empresa. Así sucedió con los finalistas, quienes estuvieron hace unos días en Venga la Alegría, cuando aún no se daba a conocer que Patricio Porgetti tenía COVID-19. Después del revuelo que causó la revelación que hizo el conductor de Venga la Alegría y de que sus compañeros fueran puestos en cuarentena para descartar otros contagios, Mati Álvarez, Casandra Ascencio y Jadmín Hernández fueron invitadas al programa. Por medio de redes sociales, las finalistas del Hexatlón México invitaron a sus fans a seguir la transmisión del matutino en el que mostrarían un circuito similar a los del reality. Sin embargo, la televisora se llevó varias críticas por no haber puesto en cuarentena a las deportistas después de que convivieron con Patricio Porgetti. ¡Gracias!